Soy el doctor Juan Carlos Molina, geriatra, y quiero seguir con ustedes en este recorrido de pequeños consejos para mejorar nuestra calidad de vida. Fundamental, los grupos alimenticios que debemos comer, cuáles debemos evitar para tener una vida saludable. Para así, por ejemplo, en el caso del músculo, poner ladrillos proteicos para que con ejercicio cemento formemos músculos. Para así también, con los hidratos de carbono, alimentar nuestras neuronas, con las grasas generar membranas. Todo esto nos lleva a que el consumo de vitaminas es trascendental. Usted debe hacer una gran alimentación. En la medida que usted se alimente sano, que se ejercite mental y físicamente, se relacione con el mundo, usted claramente se acercará cada vez más a ser protagonista de su vida y así llegar a un envejecimiento saludable. Hola a todos y todas. Soy Pascar Lapierre. Y hoy día les voy a enseñar a hacer una ensalada de legumbres. Las legumbres, para que sepan, son un superalimento. ¿Por qué? Porque nos aportan distintos nutrientes, como proteínas, hierro, colores complejos, fibra, vitaminas, minerales. La fibra es una de sus características de las legumbres. Lo que nos ayuda a la fibra es, primero al absorberse más lento nos va a dar mayor saciedad por mayor tiempo. No nos va a dar hambre tan seguido. Además aumenta el volumen de las heces, lo que es bueno para la digestión. Ayuda a disminuir el colesterol y además ayuda a mantener las glicemias más estables. La glicemia es el azúcar en sangre, clave en diabéticos o personas con prediabetes también. Al tener una glicemia estable vamos evitando estos pics de glucosa en la sangre y se mantiene mejor el sistema. El hierro que tienen las legumbres es un hierro de menor absorción que la proteína animal. Por eso hay que complementarlo con vitamina C. Fuentes de vitamina C son frutas cítricas como limón, kiwi, naranja, algunas verduras como el pimentón rojo. Queremos el hierro para transportar el oxígeno en nuestro cuerpo. Si nos llega a faltar hierro nos va a llevar a mareos, sentirse mal, fatiga. Por eso hay que tener una buena cantidad en el cuerpo. Además nos aportan proteína y esa proteína vamos a mejorar la calidad si la incluimos con un cereal, como arroz o fideos por ejemplo. No necesariamente tiene que ser en el mismo tiempo comida, sino que podemos por ejemplo almorzar hoy día nuestra ensalada de legumbres y en la noche comer un plato de ensalada, arroz y un pedacito de carne. Con eso ya estamos incluyendo el cereal en el mismo día y mejorando la calidad de la proteína. Entonces para nuestra ensalada de legumbres vamos a usar nuestros porotos. Es clave eso sí para la mejor absorción de todos estos nutrientes dos preparaciones previas. Primero el remojo. El remojo se hace un día antes, el día de la noche por ejemplo al que lo vamos a preparar, las ponemos a remojar y después al día siguiente antes de cocerla botamos esa agua, las enfogamos y la llevamos a la cocción. Después vamos a usar ajo, cebolla, en este caso cebolla morada, perejil, para los que les guste y se atrevan vamos a ponerle ají, un poco de aceite de oliva, de preferencia oliva. Para los que no tengan pueden usar otro aceite vegetal. Recuerden preferir este tipo de aceites porque son de grasas más saludables. Sal y viviendas. ¡Suscríbete al canal!